que eso va mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy este fan precios y hoy vamos a hacer el análisis tablero compi para bueno high dragon y nuestra querida super traje princesa iris bien vamos a empezar directamente a lo que se quiere es el tablero compi para saber si tiramos o no tiramos en este banner y la verdad yo el análisis y te aseguro quiero a high dragon que no tengo nada de gemas bueno entonces vamos con el tablero 1 solamente por demostración aquí bueno bien chicos como ven el tablero se llena casi por completo por lo cual hacer una explicación de algo que se llena por completo no tiene mucho sentido entonces llena el tablero hasta donde pueda déjale una sola casilla libre y ya vas a tener tablero con las 60 de 60 van a tener 59 60 energía bien tablero nivel 2 para ok vamos a ponerlo a nivel 2 para high dragon ok vamos a llenar las casillas de este movimiento carga dragón ok carga dragón sí y vamos a meterle un refresco para alarido vamos a meterle un refresco para más vasto impacto y un refresco para venceremos ok entonces de esta manera vamos a darle refresco a la página ok la energía me faltan más 12 vamos a meterle casillas de carga dragón vamos a darle refresco y ahora sí me queda 60 de 60 la tabla ok y listo muchachos queda el tablero totalmente completo 60 de 60 puntos pero tengo una pequeña sugerencia está muy enfocado a lo que es carga dragón pero tenemos una casilla por acá abajo que es carne de res que hace esa habilidad pues cada vez que le peguen a high dragon el ataque se le va a aumentar en más uno o sea que sería autosuficiente pero a cambio de tener esta casilla amarilla tenemos que renunciar a casillas de carga dragón entonces que hacemos quitamos esta quitamos esta y nos vamos con esta especial vamos a darle refresh y me queda igual 60 de 60 entonces ese sería el tablero autosuficiente que se sube el ataque solito y el otro entonces sería el tablero nivel 2 enfocado un poquito a lo que es carga dragón chicos aquí está el tablero nivel 3 que es el que todos quieren ok como vamos a darle potencial al tablero de high dragon en caso tal la tengamos al level 3 porque porque tiene la casilla orden jerárquico lo que hace es que cuanto más se le ha reducido el ataque del rival más se potencia el combi de high dragon entonces acá arriba tenemos lo contrario tenemos devastación cuanto más se le ha reducido el ataque especial al rival más potente va a ser el combi y adicional entonces le hemos colocado dos power sin muy esta y obviamente el de acá abajo acá simplemente le hemos puesto un llena barras a carga dragón porque es nuestro ataque más potente y entonces este sería el tablero más más recomendable para high dragon a level 3 ahora vamos a demostrarte cuánto pega este tablero y vámonos al área de daño bien muy sencillo vamos a decir que tengo un high dragon con más 6 de ataque y al rival le he quitado menos 6 de ataque especial no perdón de ataque menos 6 de defensa si en caso tal le estoy llevando no sé un pokémon que me reduzca la defensa como el magnetón venasor hay muchos pokémon de huevo que reducen la defensa así que eso es muy importante también este personal o la baja la defensa y obviamente menos 6 de defensa especial que le está bajando la hidrago vamos a poner el compi únicamente a más 2 ok más 2 para ver aquí más lo vamos a decir que llevo mi support en este caso blast ois hago con pie blastos y ya tengo más de terminación y vamos a meterle que volamos meter por acá crítico solamente crítico no estoy metiendo eficaz porque me he dado cuenta que cuando no tengo una casilla o el compi no tiene una habilidad que sea súper eficaz normalmente no se activa tanto a pesar de que llegamos la ventaja en la batalla de roles entre equipo cual tengo ventaja entre elementos bien entonces tenemos crítico tenemos esto y obviamente vamos a subir la no de hecho no vamos a subir la ex vamos a decir que la tenemos recién a level 3 no le hemos subido a ex todavía vamos a ver cuánto pega y está pegando está pegando el compi de 73 mil a 82 mil k de poder sin siquiera estar en modo ex o sea es un compi brutal y no necesito tenerlo ni siquiera en el modo ex ahora bien voy a hacerte lo mismo pero en modo ex bien vamos a cerrar aquí porque esto se tiene que refrescar todo o bien lo mismo vamos a subirle más 6 de ataque vamos a poner más 2 de determinación 2 no estoy pidiendo ni 3 ni 4 vamos a meterle menos 6 de de fin de ataque menos 6 de defensa especial ya sea con líquido no líquido no baja la franja magnetón baja la defensa en la defensa del rival vamos a meterle menos 6 d aunque ataque especial no si ataque especial si menos 6 de defensa de ataque especial vamos a meterle crítico obviamente porque está hay dragón se sube el crítico sola o el crítico asegurado vamos a meterle crítica al striker obviamente la habilidad crítico potente porque es un excelente atacante y vamos ahora sí a ponerle el modo ex para ver cuánto está pegando bien vamos a calcular y brutalísimo bien solamente con dos de terminación estoy pegando 121 mil acá hasta 135 o sea demasiado poder demasiado poder obviamente porque en modo ex se le activa el 1.5 como es sabotaje ex y pegaría muchísimo más entonces chicos estás pensando en tirar o no estás pensando en tirar te digo que tenemos al mejor dragón del juego o sea el mejor dragón del juego entonces nada estás pensando en tirar o no tirar si no tiene un dragón potente como no es como te recomiendo tirar a por hay dragón que va a ser prometedor pero también está dianta que viene el 31 y yo también estoy hablando algo de gemas por dianta porque no tengo pokemon de tipo ave entonces es muy sencillo si tienes un pokemon bueno dragón no tiras por hay dragón y tiras por dianta si tienes un pokemon bueno de tipo haga no tiras por dianta y tiras por hay dragón entonces chicos queda esta hermosa plantilla con los tableros de acuerdo a que la puedes guardar porque un futuro puede que la tenga level 2 a level 3 y necesitarás una imagen para guiarte aquí la tengo también estoy compartiendo en mis redes sociales para que estés un poco pendiente y si las quieres tener un sitio guardado facebook es una galería principal de mis tableros compis así que nada dame un like si te gustó este vídeo porque obviamente tenemos al mejor dragón en lo que se trata de compis chau chau chicos e e e e y y y y y